Buenos días, hoy les vamos a enseñar cómo se instala una barra por equipaje en un Chevy. Comencemos con el tornillo que se debe de aflojar para que este pueda bajar el gancho que tiene aquí, el cual es el que se va a instalar en nuestro Chevy. Después meteremos lo que es la barra por el agujero que tiene la pieza. Y lo mismo del lado contrario. Es el mismo proceso exactamente. Los atornillamos, baja el ganchito y en esta parte vamos a quitarle el tapón para que sea más fácil. Una vez que se instaló, tenemos lo que es la barra así y le podemos poner los tapones. Y pasamos a lo que es la ejecución en el Chevy. Como sabrán, los Chevys tienen su hoyito aquí, en el cual la vas a meter con el ganchito que salió y vas a apretar lo que es el tornillo y así este ganchito volverá a subir y hará fuerza con tu Chevy, lo que hará que la barra quede fija y quede instalada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!